Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Damos gracias a Dios porque nos cuidó mientras descansábamos y nos regala este nuevo día. Espero que te encuentres bien de salud, te encuentres bien emocionalmente y sobre todo espiritual. Y si no es así, pues recuerda que tienes un amigo que está siempre dispuesto a escucharte y sobre todo a ayudarte. Hoy la reflexión trae por título Economía Doméstica. Segunda de Corintios 9.8 nos dice, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Me remonto a los años de mi educación secundaria y recuerdo haber cursado una materia llamada Economía Doméstica. En ella se abordaban temas como el ahorro, el manejo de las finanzas en el hogar y las técnicas para realizar compras inteligentes. Por supuesto, en el currículum educativo actual, esta temática no aparece y más aún, es ignorada. A muchas administradoras de las finanzas familiares les haría bien tomar esta clase, Pues la queja frecuente es, el dinero no alcanza, el costo de la vida va siempre al alza y los gastos se multiplican. ¿Cómo llego a fin de mes? Es una realidad que el consumismo es abayazador. El mercado pone frente a nuestros ojos ofertas que no son ofertas y oportunidades de compra que no son realmente oportunidades. Son solo trampas de la mercadotecnia para empujarnos a comprar. La administración del dinero familiar es un gran desafío y un gran compromiso para las amas de casa, pues cada moneda que está en nuestra cartera proviene del infinito proveedor. Jesús La pobreza y la riqueza son en muchos sentidos conceptos subjetivos. No es rico el que tiene más dinero ni pobre el que carece de él. Esto lo define más bien el uso que hagamos de lo poco o lo mucho que poseemos. Dios espera que seamos sierva fieles en este aspecto de la vida familiar, que es la administración de los recursos. Usemos el dinero con sensatez, tomando conciencia de que solo somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha confiado. Dios está interesado en nuestra prosperidad en todos los aspectos de la vida, incluido el financiero. La única condición es que mostremos fidelidad e invirtamos el dinero cubriendo las necesidades familiares sin despinfarros ni derroches innecesarios. Hoy, al salir a realizar tus compras, abre tu cartera. Agradece en oración por lo que hay en ella, sea poco o mucho. Y confía en la provisión de Dios. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!